Si no existiera Taragüí, ¿usted con qué se varía mate? ¿Me lo pregunta en serio? Sí. Si no existiera Taragüí, no existiría el mate. Para mí. Parece que Taragüí no tiene adeptos. Tiene fanáticos. No cambian el sabor de Taragüí por nada. Si Taragüí es el sabor que no cambia. ¿Por qué voy a cambiar yo? Cosechada en yerbales propios, elaborada y envasada en origen, solo Taragüí tiene el sabor que no cambia.